Hola, soy Vanessa Cabau, directora general de Cabau Hotels, una empresa hotelera familiar y actualmente acabamos de inaugurar lo que es el Hotel Gloria de Sant Jaume en el casco histórico de Palma. Es un hotel de cinco estrellas, de nada más 14 habitaciones, donde la filosofía en cara al huésped es que el huésped se sienta en casa. Un hotel recogido dentro de un oficio antiguo y histórico, pues sí que hace que el cliente se sienta muchísimo más arropado y especial. Hemos creado un producto diferente, con materiales de altísima calidad, donde no hemos obviado ningún detalle. La calidez, tanto de las instalaciones como de la cercanía del personal, son una de las premisas fundamentales para que el cliente se encuentre como en casa. Respetando al máximo los elementos originales de la casa, y esto nos lleva a que a un estilo tradicional, y ahí es donde hemos intentado combinar e introducir elementos de modernidad del día de hoy, cómo son las soluciones de Schneider Electric, que nos han ayudado tanto a corto, medio y largo plazo, cuánto dinero vamos a ahorrar en energía, aparte de la contribución con el medioambiente, que es una de las filosofías que creo que todas las empresas tenemos que compartir y unirnos para poner nuestro granito de arena hacia el planeta.